Estamos en el sindicato independiente de remiseros, acá en Los Hornos, porque en segundos nada más se va a presentar una oblea para que los remises sean interurbanos. ¿Qué significa esto? Que puedan transitar por toda la provincia de Buenos Aires de manera regulada. No es que ahora no lo hagan, esto nos explicaban recién, sino que la idea es regularizar a los remises que van a estar haciendo esto. Esto, según el secretario acá general del sindicato de remiseros, nos decía recién que son 400.000 los autos que en total van a recibir esta oblea. También pudimos hablar con el secretario de transporte de la provincia de Buenos Aires, Javier Maza, que recién nos decía lo siguiente. Javier, ¿en qué va a favorecer a los remiseros de la provincia esta nueva disposición de ser interurbano? Bueno, en realidad lo que nosotros estamos buscando es mayor seguridad en todos los niveles del transporte público, de pasajeros, de cargas. En este caso avanzando sobre el transporte en remises, en autos remises, que para aquellos que hacen transporte interjurisdiccional, que generalmente son la mayoría de los vehículos que cada municipio autoriza, porque la registración de los coches remises se hace a través de las agencias en cada uno de los municipios. Nosotros lo que estamos registrando, como la ley nos exige, es todos aquellos que están habilitados a hacer transporte interjurisdiccional, de modo tal de que tengan una identificación externa, y sobre todo interna, con todos los datos del trabajador registrado. Entonces, esto obviamente es una actividad que tiene alto grado de informalidad, y que la idea es ir trabajando paulatinamente en la registración de los trabajadores, el buen trabajo que están haciendo los sindicatos, en especial aquí el sindicato único de La Plata, desde el Estado hay que acompañar con todo lo que tiene que ver con la regulación de la actividad. Bueno, en beneficio de la seguridad, primero de los trabajadores como corresponde, para que se transporte a nuestra responsabilidad, que es garantizar la seguridad de los pasajeros. ¿Actualmente los remises entonces no podrían trabajar en el resto de la provincia? ¿Por qué no tienen esta oblea? ¿Así sería? No, no, no. En realidad, los vehículos que están habilitados por cada una de las comunas pueden transitar sin dificultad. Lo que nosotros, hay una obligación que es registrarlos en la provincia de Buenos Aires, que como, digamos, no está instalado definitivamente, esto no se ha hecho, así que estamos iniciándolo en estas épocas, haciéndolo también con la verificación técnica vehicular, para ir paulatinamente identificando y registrando a todos los vehículos. Obviamente no hay ninguna prohibición de circulación, pero lo que sí vamos buscando es, como decían, en pos de garantizar la seguridad, ir identificando a todos aquellos vehículos que tienen sus trabajadores debidamente registrados. Entonces, ¿esta regulación estarían cuántos autos involucrados aproximadamente? ¿Cuántos remiseros? Bueno, a ver, nosotros vamos viendo a medida de que cada municipio nos informa la cantidad de vehículos autorizados en cada una de las agencias. A partir de eso funciona el registro provincial. Nosotros ya tenemos casi 500 trabajadores ya registrados, pero obviamente el total, sin duda, van a ser cifras que no se conocen, porque obviamente al no haber un registro unificado no se conoce, así que lo vamos a ir viendo con el tiempo. Pero bueno, básicamente lo que el gobernador busca dentro del marco de la política de seguridad, esto es uno de los aspectos dentro de la política de seguridad, la seguridad del pasajero transportado, no solo en el transporte en el servicio público, como es de colectivos, sino también avanzar en este tipo de transporte, obviamente con el acompañamiento de los sindicatos y de los municipios, del Intendente Brueira en este caso. Javier Maza, que es el secretario de la Agencia de Transporte de la Provincia de Buenos Aires. Están esperando que lleguen las autoridades, las autoridades municipales y también algunos representantes de sindicatos remiseros de otros lugares, como por ejemplo Mar del Plata y Quilmes, Martín. Bien, claro, mayor control sobre los remises en la provincia de Buenos Aires es el tema que estamos trabajando en vivo. Vamos a volver en instantes, María, si te parece. Dale, buenísimo, en un ratito nos vemos de nuevo. Gracias, María Pagola, en el móvil de QM Noticias.